¡Suscríbete al canal! Pero al menos soy honesto conmigo mismo Yo engaño, yo miento Yo tomo lo que quiero Pero siempre voy detrás de mi deseo De nosotros Ya tenemos que hablar De nuestra situación Bueno Laura, ¿me podés decir a qué vinimos? Acá está Carlos Braverman Y yo tengo la primicia Es una nota exclusiva Digamos, el dato fue Por eso no te dije nada, discúlpame Pero bueno, Braverman es mío Que es lo importante Vos decime que esto es una joda Porque yo me mato acá Con la punta roma De este micrófono gastado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No ves lo que dice esa combi? 66 Magazine Ahí trabaja Pablo, mi ex Pero no me va a cagar la nota Porque antes lo mato Braverman es mío No va, no va, no va No va, no va, no va No va, no va La vida así no va María Emilia No puedo más Me va a explotar el bocho Tal cual, tal cual todo ¿Tal cual qué? ¿Tú estás escuchando lo que yo te estoy diciendo? Yo no estoy bien Estoy atrincherada en mi casa Todo el fin de semana Es una situación muy desagradable Suena el timbre Y reboto hasta el techo No atiendo el teléfono Yo no sé Siento que todo el tiempo Carlos se me puede aparecer Estoy muy paranoica, ¿viste? Tengo mucho miedo Que te jode, que te jode Me preguntas cómo que me jode ¿No te das cuenta De lo que está pasando acá? Esto es una primicia Te lo dije antes Primicia Bueno, se ve que tan primicia no era Decime algo que no sepas Pero me estás jodiendo Me lo haces a propósito Ya sé que no se cumplió Ya sé Pero se supone que era exclusivo ¿Qué pasa? Esta primicia es mía Esta primicia es mía Y no me la cago Porque si te iba a aparecer ¿Qué? Si me va a aparecer ¿Sabés para qué? Para lo que quieren Todos los hombres Que en algún momento Te jodieron la vida Para tomar un cafecito El cafecito psicópata El café psycho Exactamente Exactamente ¿Para qué querés ir a caminar Por Palermo? ¿Para qué me querés llevar A tomar un cafecito? Si me estafaste Me arruinaste Yo no lo voy a permitir Te digo, va a ser mi meta Yo no lo voy a permitir Además Alejandro me dijo Que no le dé la oportunidad No De nada Que no le hable Porque se me puede venir en contra ¿Vos me estás escuchando Lo que te digo? ¿Qué haces? Que te andás franileando Con las cosas ¿Estás bien vos? ¿Qué pasa? Nada 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 ¿Qué va a pasar? Ah Me voy a morir Sin saber quién es la mujer Mejor Mejor Mirá si te enterás Si no te conviene A ver, córrete un poquito Flaco Vení, Pablo Olvídate, ¿eh? Flaca, ¿qué te pasa? ¿Y Pablo? Hola Hola No volabas hoy Pedí parte de enfermo Porque estoy con Nishkit Me siento bien Sí, muy fea Muy feo No se siente muy mal Están caída cacho Yo también ¿También? Sí Muy cascoteada Bueno ¿Qué? Es que tengo algo que te va a levantar No, pará Yo tengo algo también para levantar Hagamos una comprita Este o este Ese Pero yo tengo algo que es una bomba Ay, Dios La dirección de la casa de Donofrio Ah, una hermosa mañana para asegurar el firmamento Sí, qué lindo está Hola, sweetie Hola, my queen How are you, baby? ¿Me habla a mí? No te acerques demasiado De una trampa Débora, ¿qué tal? No sé, ¿necesitas algún favor o algo así para tratarme también? ¿Por qué exudas tanta alegría, Fritz? Porque la aerolínea finalmente logró invertir en los pasajeros Para que todos estemos mejor Ajá Demos la bienvenida al comandante Francisco Laprida Gracias Perdón, perdón, comandante de qué? El comandante de esta nave soy yo La aerolínea ha considerado que dada mi experiencia Me corresponde a mí el honor Va a ser un placer tenerte de copiloto Vas a aprender muchísimo Y si nos descubren, mirá si nos enganchan Don Ofrio está volando y la mujer no te conoce Somos completamente impunes Tenés razón Además tenemos derecho a saber Yo por lo menos tengo derecho Claro que tenés derecho El piloto de esta nave soy yo O sea que el copiloto se me asigna a mí ¿Estamos? No, mi Yo no voy a dejar de que me pasen por encima No seas resentido, Rubén Agradece que te dieron el disfraz Good morning Ya está, se acabó la fiesta It's over Voy a ir a hablar con Recursos Humanos Esto no queda así Yo como no he volado en ningún lado Good morning Nombrás a un sindicalista piloto Acá tenés las consecuencias Mirá, no me conocés Así que no me mires así fijo Y me mientas en la cara Porque no me va ¿Dónde está Pablo? Pablo González Sí, Pablo González Pablo González no trabaja más acá Se volvió a 4N ¿Qué? Se volvió a 4N No trabaja más acá ¿Qué va a pasar cuando hay una tormenta? Se va a bajar del avión Eso pasa cuando le dan un tubo a cualquiera Negro y con alas Es murciélago, no piloto Oh, sweetie Decir a la gente Que este vuelo va a tener un poquito de moda Come on Hola, mi reina No, a mí me gustaría saber Qué querías decir con esto de Otro algo Silvita, nosotros tenemos un elefante Dentro de una habitación Y nos estamos haciendo los boludos Porque pensamos que si nosotros no lo vemos Si no lo nombramos El elefante No está ¿Y es malo que no exista? No es malo ni es bueno Pero a mí me asusta ¿Vos estás hablando de lo que yo creo? Usted sabe perfectamente de lo que yo le estoy hablando ¡Ay! ¡Qué volteros que son! ¡Por favor! Dejá de hablar, mamá ¡Cállate la boca! Seguí, tía No, bueno Lo que pasa es que al principio Hablaba de algo Hablaba del elefante en la habitación Hablaba de cosas así Como que yo pensé que iba a seguir dando vueltas Pero al final fue al punto Vea, Silvita Yo siempre tuve dudas de lo que usted sentía por mí Yo pensé más al principio Que yo le importaba tanto como una parada de colectivo Pero después empecé a sospechar por algunos indicios Que la cosa no era así Sospechar indicios Falcón, me estás hablando como un policía Yo lo que necesito saber es tener una afirmación Yo necesito tener una afirmación Necesito un positivo o un negativo Porque así soy yo y así tengo que acomodar mi alma ¿Entiendes? Eso sí, yo primero Antes que nada tengo que decirle qué es lo que yo siento por usted Porque si no, esto sería cobarde de mi parte Dale, Falcón Redondeá Dejá de interrumpir, mamá Seguí, tía Gracias, Nata Nati Bueno, nada Finalmente Medio que se lo tuve que decir yo Que eso que vos pensás que yo siento Por vos Es así Ese algo que decías que existe Bueno, sí Existe Y me parece que nos pasa a los dos lo mismo Solo que Romina Y sí Es como otro elefante en la habitación Que nadie nombra ¿No? Y es tan real como este otro No sé, ustedes ya tienen fecha para casarse Sí, es algo que no se puede disolver Rápidamente Y no me refiero a los papeles Sino al corazón de las personas Así que tendré que hacer lo que debo hacer ¿Hablar con Romina? Hablar con Romina No, y a mí me parece bien, ¿eh? Porque, qué sé yo Romina es así Como medio Pesutti, viste Medio como un chabón Es medio que te da miedo Pero Ella lo quiere A Falcón Y a mí me parece que Está bien Que seamos sinceros, ¿no? Que el corte sea como Clarito Bueno, Steve ¿Y cuándo se lo va a decir? Bueno, no sé Me dijo que se lo iba a decir este fin de semana Yo Ay, ahora lo voy a ver en el aeropuerto Yo me voy volando Porque tengo una ansiedad Bueno, suerte A ver qué pasa Después les cuento Sí, por favor No dejes de contarnos Anda, 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 anda Dios mío Qué co... Qué paciencia que hay que tener Qué pesada que te pones, ¿eh? Qué pesada Al final ¿Qué sé yo? Por lo menos una de las tres Va a enganchar algo ¿Va a enganchar algo? ¿Qué pensás? ¿Qué es un pescado que hay que enganchar? ¿Qué frase? Y además te voy a... Yo estoy de novia, ¿eh? Sí, lo que pasa es que vos no lo podés asumir todavía ¿De qué te reís? Vos no estás de novia Vos estás con un potus, Natalia ¿Un potus? Sí Existe Boludo Siento que perdí un año y medio de mi vida No, te digo en dos días acá con este quilombo lo recuperás Eso, olvídate ¿Quién compró esta jaula de caca? Uno yan... No le diga jaula de caca a nuestro canal, ¿eh? Perdón Uno yanquis, pero bastante piolas son Me imagino que serán un poquito mejor que el ganso de Zavala Y que el Dolores Escuchame Te necesito acá ¿Se entiende? Sí Acá Quiero rearmar equipo y... Te veo más tuzán Estoy más tuzán Sí, puede ser un poquitito más Sí Yo necesito también echar un poco de raíces Así que... ¿Lo puedo tutear? Te trato de usted, de vos Sí ¿Te puedo decir, doctor? ¿Te puedo decir pastel? Sí Listo Vamos a filmar pasteles Vamos, vamos a filmar pasteles Vení Ay, me siento tan segura con vos acá No sabés lo que fue ¿Qué pasa? De acá no Débora, Débora No puedo, no puedo volar Me podés reemplazar, me tengo que ir de este avión ¿Eh? Esto es una calecita, sweetie No te podés bajar cuando querés Te lo pido, por favor Está mi ex marido acá Yo no puedo correr ese riesgo Por favor, ayúdame Mirá, sweetie Los problemas personales no nos importan Vamos, Fran Sí, claro Hablemos, mi reina Hablemos Laura Luna Yo no lo puedo creer Laura Luna, nuestro canal Explícame, por favor, esto ¿Vos no lo podés creer? No, no puedo creer Yo no lo puedo creer Te dejo un año y medio Y mirá lo que sos Sos el director del canal ¿Estás loco? Sí, pero bastante más sorete de lo que eras vos No creo Sí, bastante más No ¿Cómo estás? Bien Bien Bien, vos Bien Te vi haciendo unos móviles por ahí Sí, sí Me divierto bastante, te digo Igual Extraño las pistas grandes Mirá Siento que para poder crecer También tenés que echar raíces fuertes Y... O sea, ya sé que Rechacé todas las ofertas Sí, varias, ¿no? Varias Varias No estaba preparada Pero si hoy me preguntaras Te diría que sí No quiero que vos me expliques nada Hace un año y medio que me pedís explicaciones Y bueno, te las merecés Vine a dártelas Te agradezco la molestia Andate y olvidate de mí No No Arrancame la cabeza Pedime cualquier cosa Menos olvidarme de vos Yo no puedo dejar de amarte ¿Qué vas a hacer con todo ese amor a flor de piel que tenés? Mi reina, por favor Quédate conmigo Gracias Me tocas y te lo clavo Va, sacame un ojo Sacame un ojo Sí, sacame un ojo Justiciame Todo lo que te haga feliz Porque vine a hacerte feliz Déjame de joder Porque sabes que te lo clavo Y lo hago Hola, Ale Disculpame que te moleste Lo que pasa es que está Carlos acá en el avión ¿Qué hago? ¿Lo denuncio? ¿Ahí en el avión? Sí, acá Acá en el avión Es un hombre libre No está violando ninguna ley Limítate a ignorarlo Y vas a estar bien ¿Cómo te gusta invadir la propiedad privada, eh? ¿Y qué es lo peor que nos puede pasar? Donofrio está volando Mirá el chalé ¿Y si suena una alarma? ¿Estos tipos de chalé tienen alarma? ¿O hay un perro guardián? ¿Qué, Donofrio? ¿No lo conocés? Por favor Confía en todo el mundo Jamás va a pensar que lo van a robar Ay, mirá lo que es esto Vos me cebaste Vos me dijiste Dale, dale, vamos, vamos No me vas a dejar acá Flotando en el medio del río Esto no es el medio del río Es la mitad de Devoto Estamos en el medio de Devoto ¿Qué querés hacer? ¿Entrar por acá? Ay, sí Pero yo no paso Por acá no paso Hola ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? ¿Estás bien? Sí, buen día ¿Qué tal? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Todo bien? Sí, bien, bien Bien, sí ¿Y eso? ¿Eh? Ah, esto es un regalo Viste que yo soy renciosa Pensaba guardarlo Pero no me aguanté ¿No tenés así nada para contarme? Eh, no ¿Para quién es el regalo? Para vos ¿Para quién va a ser? Tomá ¿Para mí? Sí, es un CD Con nuestra banda de sonido Es toda nuestra música Desde lo que escuchábamos en la radio En lo de Bang Hasta lo que bailamos juntos ¿Te acordás? Y lo que cantaste Lo que cantamos ayer Conseguí todo, todo, todo Todo lo tenía acá Como almacenado en la memoria Y... Muchas gracias No, no, de nada No me costó nada Muchas gracias No, lo hice con todo el corazón Pero no es por esto solamente Gracias por usted toda ¿Usted toda? Por toda usted Por usted toda ¿Entiende? ¿Toda usted? Qué raro que está Está bueno, sí Suena lindo Pero no No ¿Qué te pasa? ¿No me querés contar algo? No, no Lo que yo decía Que justamente Lo que... Ay, me está llamando Está pesado Ya voy Después me contás Sí ¿Eh? Oscar Este... Después me contás Te veo Sí Dale Te veo Hola, bueno No sé Al final le dije que sí Qué sé yo Martín insistió tanto Que me pareció No sé A mí me encanta Así que sí Bien, Lau Me parece genial Ahora estoy bien en el consultorio Después en casa me contás todo Pero me parece genial Te felicito Dale, muchas gracias Beso grande ¿Qué haces acá? Genia ¿Vos qué haces acá? Veo que se encontraron Che, estoy muy Pero muy feliz De que hayan vuelto a casa Mirá el rancho Que se echó Estos son dos sueldos Y un profesional Seguro Ella debe ser profesional ¿Sabés qué, María Emilia? Sí Los únicos que no progresamos en la vida Somos nosotros Ni me digas El ritmo Jugo, jugo, jugo Y comidita Dale con el bandejeo No es lo que son los pisos Los pisos están sin lustrar Si viviera una mina Esto lo tendría como un espejo Ni un portarretrato tiene Los trofeos Una mujer te cuelga Una foto te la pone en algún lado seguro Acá vive un soltero, María Emilia Acá vive un soltero Sí, ¿no? Sí, no sé No sé Ay, pero Dios mío Me estoy volviendo loca ¿Vos sabés que me estás haciendo acordar a Katy Koroski? Katy Koroski es un personaje de Bárbara En la película Nuestros años felices Que tengo el recuerdo de que ellos quieren estar juntos Pero no pueden estar Porque son muy diferentes Hasta que ella en un momento decide cambiar Pero cuando decide cambiar Él se va Y se va, se va, se va Y la deja sola Se va con otra mujer Vamos a revisar, revisar Bueno, yo voy a legales Arreglamos el tema de los contratos Y vuelvo, ¿estamos? Anda, anda, anda Anda, anda Tú sabes qué lindo que estén acá Increíble No, no, ya está, ¿no? Increíble No tenés vergüenza No tenés paz No tenés límites Le chupa todo un huevo Genial Terminaste fenómeno No, ¿me explicás qué es lo que haces acá? Mirá, si vos en este momento Estás actuando sorprendida Te está saliendo como el orto Es obvio que viniste atrás mío Porque sabías que estaba yo acá O sea ¿Yo? Sí, vos No Martín me viene llamando hace meses Insistentemente Porque me extrañan Porque quieren que vuelva a trabajar acá ¿Qué querés que le diga que no? Le dije que sí Es obvio que vos Me estás siguiendo los pasos Es obvio que vos No, no, no Me perseguís a mí por todos lados No, no, no No, Lauch Está confundida Yo estoy acá porque necesito Estabilidad laboral Porque me quiero quedar Con la tenencia de mi hija ¿Te acordás de eso? ¿Qué? Me hace mierda que digas eso Me parece horrible Que sigas insistiendo con eso Me parece De persona mala Que hagas eso conmigo Perdón Yo ya pasé por el infierno A trabajar con vos Un montón de tiempo Fin Ya está ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Vas a renunciar? ¿Le vas a decir a Martín Que no querés estar acá Porque acá estoy yo? ¿Eso vas a hacer? No, no Estoy contento de lo que voy a hacer ¿Qué? Te cuento Yo voy a agarrar Y de a poquito Te voy a empezar a hacer la vida imposible Hasta que vos renuncies ¿Sabés, Genia? Yo quiero saber Necesito saber Quién es Yo no puedo pelear con alguien Que no sé quién es Ignacio, te vas No, Ignacio, te quedas ¡Ignacio, te vas! Ignacio, te quedas Te vas Te quedas acá Pero no me pongan en esta situación No te vas a hacerle incómoda Meig ¿Qué? Te espero afuera ¿No? Sí Si llega a pasar algo Grita ¿Qué pasa, Laura? Yo voy a estar afuera Carlos está en el avión Me quiero matar Encima estamos demorados Porque no hay copiloto No sé qué hacer ¿A alguna se le ocurre algo? Contesten No se hagan las ocupadas Mezcla productos de limpieza Y tíraselos en el café Que le agarre una buena descompostura Mirá que lo hago, ¿eh? Hacelo Es lo que yo haría ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces acá, Carlos? Por favor Carlos, mirá Reina No me desconozcas, por favor Soy Carlos Tú, Carlos El Carlos de siempre Por favor ¿Qué haces, espionaje? ¿Qué sos espía? ¿Qué sos? ¿De la KGB? ¿De la CIA? ¿Qué te pasa? Nada ¿Qué haces fumando? ¿Qué haces con mis cigarros? Si vos no fue a Nuga, claro Si es de arriba, cualquier cosa No, para vos No, te compro otro, Rubén Un trueno, lo que venga Mientras que sea de arriba, ¿no? ¿Qué haces con eso? ¿Qué me piás? No te estoy espiando Yo hago estas cosas Las hice toda mi vida Si me gusta un tipo Me le meto en la casa Es una costumbre Sí, una costumbre de trastornada No, no me gusta trastornada, Rubén ¿Qué tal? ¿Todo bien, Oscar? Bien, trabajando En alerta Sí, bueno, igual Estás todo tranquilo No hay nada de qué preocuparse Sí, pero uno nunca sabe Estás cuidando Constantemente, minuto a minuto Sí Che, mira Yo, viste que A mí no me gusta dar muchas vueltas Soy bastante directa Y quiero saber Si pudiste hablar con Romina Voy a ver A esta gente que Me parece rara Permiso Quiero saber quién es Nada más Decime qué hace A qué se dedica Cuál es su profesión No te importa Sí que me importa Quiero saber por quién me dejaste Por la prida te dejé Dale, por favor ¿Querés que te crea también Que estás conviviendo con la prida? No te cajas, chistosa No soy chistosa Decime cómo se llaman ¿Quién es? ¿Cómo tiene el pelo? ¿Flaca? ¿A qué se dedica? Necesito saber ¿Qué te cuesta? Necesito que me digas el nombre Necesito ponerle cara A mi enemigo, Rubén Ah Hola, ¿qué tal? Eh Yo bien ¿Falcón? En el baño me parece Que está capaz No estoy segura ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? Me tiembla el cuerpo todavía ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sabés que tengo una amiga Ah Que se está a punto de casar Ah ¿Viste? Sí Está muy enamorada ¿Vos entendés lo que es? Que está muy enamorada Sí Y ¿No va que Hay una torrantita En el trabajo del novio Que lo busca? Lo busca Lo busca Lo busca Lo busca Y mi amiga Me pregunta ¿Vos qué harías, Romina? En mi lugar Y yo Sí Yo le digo ¿Yo? ¿Policía y todo? Sí Y arranco el cuero cabelludo Rubén Acá no vive ninguna mujer Porque la cocina está pelada Abrís la heladera Tendría que ser toda verde Todos productos light Hay mujeres que no tienen problema con su dieta ¿Me estás tratando de gorda? No, pero... Ah, ¿qué me vas a decir? ¿Que tiene un lomazo ahora? ¿Ya le cocinaste? ¿Eh? ¿Vieron Rocky? Sino europeo, mamá ¿Qué? ¿Sino europeo? Anda a cagar, Rubén ¿De qué me estás hablando? Vos no estás casado Vos armaste todo esto Para que yo creyera Que vos ya habías afado Y que eras feliz Pero vos no sos feliz Vos no tenés ninguna mujer ¿Hola? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amor? Bien ¿Vos? Bien Bien María Emilia Eh... Guillermina ¿Cómo te va? Guillermina María Emilia María Emilia Bueno Bueno Bueno, quedamos así entonces Gracias Muy rica la torta Bueno Bueno Eh... no, por ahí no Por ahí no, María Emilia No, la puerta está por acá Así Por ahí Y en la casa también Todo muy lindo Bueno Te felicito Bueno Y la busconcita esta Siguió Y siguió Y siguió ¿Viste? Hasta Hasta hacer dudar Al pobre tipo Y bueno No nos quedó otra Tuvimos que intervenir Ah Y... 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 ¿Cómo? Digo Intervinieron ¿Qué le hicieron? No, no, no No, no No quieras saberlo Te impresionarías La cosa es que Esta mina no jode más Mira ¿Vos bien? Sí Ahí está, mira Hola Hola, Falcón ¿Cómo estás? Bien, mi amor Dame un beso Ven Traina Mirame Mirame los ojos Por favor Mirame los ojos ¿Qué? Todo este tiempo Que pasé en la cárcel Lo único que pensaba Era en tu dolor Tu dolor y tu tristeza Porque yo sabía Que me extrañabas Porque yo te conozco Yo sé perfectamente Cómo sentís Te voy a decir algo ¿Qué? Parte de nuestro patrimonio No está acá Obviamente que está fuera del país Y lo cuidé para nosotros dos Y... ¿Qué querés decir? Justo estamos en un aeropuerto Que nos tomemos el primer avión Y disfrutemos de nuestro dinero Que ganamos honradamente Lo único que quiero es eso Es hacerte feliz Ay, Carlos ¿Qué decís? Por favor ¿Qué me decís? Vámonos Vámonos ¿Por qué? Porque vos querías Porque a mí tenías que estar Vos haciendo nonito ¿No querés decir quién vino? Hola, Guille Uno, uno ¿Qué vino? Hola, Guille ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? No, nada Todo bien ¿Con qué? Dale, decime ¿Qué pasó? No, después hablábamos Está... Está, pero dale Decime ese pasito Nada Recién me enteré que... Cuando me enteré Que vos volvías al canal Me puse contento Porque digo Bueno, vas a dejar de correr Detrás de Pablo Y después me vengo a enterar Que Pablo también vuelve al canal Y que corriste de nuevo Tras de él Yo no sabía que Pablo volvía al canal ¿Eh? Ya no sabías Y aparte, ¿vos cómo sabés Que él volvió al canal? No, me dijo Cintia ¿Ah, te dijo Cintia? Sí, pero no... ¿Pero que hablás con Cintia? Sí, hablo con Cintia ¿Cuándo hablás con Cintia? A veces hablo ¿Ah, ves? Ah, mirá Pero no es ese el problema No me la quieras dar vuelta, ¿eh? Yo no doy vuelta a ninguna cosa Digo nada más que... En todo caso Si tenés muchas preguntas Para hacerme sobre... Pablo y no sé qué Cosas que vos quieras saber Pregúntale a Cintia Digo, no hablo No sé si se ven O hablan por teléfono Que viva que sos Me voy a acostar a la nena No, muy viva Entonces vos no corriste Detrás de Pablo, me decís No Bueno Entonces hagamos una cosa ¿Qué? Respondeme lo que te pregunté ayer ¿Qué? No, si vos estás tan segura De que estás conmigo Respondeme ¿Qué? ¿Te querés que salgo conmigo? Le dije que sí ¿En serio? ¿Qué? Sí No sé, qué sé yo No iba a dejar que llegue el momento En el que se empiece a poner mal O que me pida por favor Es re bueno con la nena Es buena persona Es inteligente Tiene un trabajo lindo Está bueno Sí, pero ahora se va a poner Mucho más pesado Con la fecha Con los invitados Con el coso Con el salón Esas boludeces Nena, qué tonta ¿Cómo le vas a decir que sí? Tú me digan dónde estoy Chica, yo ya sé que estoy aquí Ayúdenme a salir de este lugar Por favor Es un chico bueno Yo lo quiero Él me quiere Bueno, pero lo querés como Lo querés como para casarte, Laura No Sé No tengo ni idea No sé Sí, sabés Sabés No sé Pero sabés Todo el mundo lo sabe Es obvio Volviste al canal nada más que para estar al lado de Pablo Ay, Mónica No digas cosas que no son Nada que ver Primero, que volví al canal Porque es un lugar Del que nunca me debería haber ido Ajá Es mi lugar de trabajo Amo estar ahí Soy feliz Segundo No me gustaba estar en la calle Me cago de frío Me cago de calor Me todo No me gusta ser notera Me muero Me vuelvo loca Prefiero estar en un estudio Tercero Para, porque eran tres cosas Que era importante La temporada importante Sí Volví por Pablo ¿Qué? ¿Y Reina? Reina mandó un mensaje No sé si lo vieron Donde decía que se le apareció a Carlitos Ahí Este, en el avión Igual después no, no, no No mensajeó más No sé ¿Es raro que no haya mensajeado después? No es raro que no haya mensajeado Porque debe estar Atravesando el océano Atlántico Con ese tipo ¿Qué parece? Pero yo no creo que caiga Porque ella lo odia Pero él le dijo dos boludeces Y ella lo perdonó Sí Es la más barruja de todos Con tal de no estar trabajando Reina es capaz de casarse Con una de las mafias sicilianas ¿Quién es? Ay, como la gente ¿A quién esperamos? ¿Qué pasás? ¿El qué? ¿Qué haces, Reina? Justo pregunté ¿Dónde? Hola, hola ¿Cómo están? ¿Qué haces? No, no saben No saben lo que me pasó hoy ¿Qué? Sobreviví, por suerte Estuve a punto De irme con Carlos Fue una situación tremenda Porque me empezó a hablar A hablar A prometerme cosas El paraíso Me dijo todas cosas lindas Que yo quiero escuchar Pero bueno, no Le dije que no Lo despaché como pude Y bueno Voy a aceptar tu invitación Me vengo a vivir acá ¿Sí? ¿Sí? Sí, re Te lo dije un montón de veces Que te venga Gracias No tengo nada No tengo nada Yo soy una infeliz No tengo novio No tengo marido No tengo casa No tengo nada Pero lo que Lo que venía pensando Cuando venía para acá Que lo más patético de todo Es que yo estuve a punto De decirle que sí No por mi vida de esplendor Por la plata que tuve En algún momento Por todas esas cosas Bueno, realmente no es un peso Sino por no estar sola Viste que es lindo Tener un hombre al lado Y para mí De golpe Esta soledad nueva En mi vida La siento como Como un estigma Mira Me vas a hablar a mí Yo te puedo dar Conferencia de prensa Sobre el estigma De estar sola Es así Escuchame Yo salí Con cuantos tipos De catch.com Con todos Conocí a todos Los amigos Viudos Solteros Separados De todas mis amigas Me metí por internet En todas las comunidades Sí, todo Todo Recorrí Todo Los distintas religiones O sea, ya no tengo Nada más que hacer Por el terror De estar sola Así que mirá Si me vas a decir Igual no lo digas Como con una connotación negativa No me parece mal Querer enamorarse No, desde ya No está mal Querer enamorarse Está perfecto Lo que es horrible Y patético Es la desesperación Que nos agarra Cuando estamos solas Por no querer estar solas Eso es horrible Bueno, porque la vida Me parece a mí Como que está diseñada Para estar con alguien En pareja Sí Sí Pero te sentís mal Cuando estás sola Entrás a un bar Estás sola Te miran de una manera Como si fuera un problema Esta mujer tiene un problema Porque está sola Todo está diseñado para dos En este mundo Vas a un hotel Fíjate Pedís el precio de las habitaciones Sale lo mismo O la doble que la simple Es así Es así Es horrible Sí, sí Lo armaron para estar con otro Lo armaron para estar con otro Porque a nosotros nos importa más Lo que nos falta Que lo que tenemos No sé Mirá Lo importante O sea, no está mal sufrir Por estar sola Porque está bien Todos queremos compartir La vida con alguien Lo que yo me pregunto Es por qué sufrimos más Por estar solas O porque nos vean solas Ellas son guapas La raza fuerte Hasta ahora lo nuestro Yo siento que fue casi Como una casualidad Cosas que se fueron dando De golpe esto es armar un programa Tener unas citas Salir Y mirá si alguien nos ve Y... ¿Quieres que lo cancelemos? No, no No, no No estoy diciendo eso Yo tengo ganas Pero... No sé cómo lo pueden tomar las chicas Yo también tengo ganas Si querés probamos Vemos cómo nos va Si no nos va bien Nadie nos vio No pasa nada Enrique No te lo puedo creer ¿Qué pasó? El tipo este que está El vas tuyo No te des vuelta No te des vuelta Ay, no, 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 no Me quiero matar Dos veces salí con él No, no, no Lo quiero ver Dos veces vos Es porque te gustó No, no me gustó Fue un error internético Me quiero matar Date vuelta Date vuelta Mira para ti Bueno, cuidado Hazte la boluda Disimula Aquello que está por allá Aquello... Aquello sería... Monique ¿Cómo anda? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Venís con perra a la plaza? ¿Qué le vas a decir? ¿Que no te querés casar con ella Porque le tenés miedo? ¿Que encima estás interesado En otra persona? ¿Quién tiene miedo? ¿De qué? Vamos no, May Esta gente quizá no sale nunca Vamos no, saca la mierda Vamos no No, tampoco que le vamos a ir a pegar a los jubilados Para que la gente no se esté mirando Hola Hola Amor ¿Cómo estás? ¿Qué tal querida? ¿Cómo va? ¿Cómo te va? ¿Qué temprano? ¿Qué es lo que vas? ¿O van? Las dos ¿Me estuviste espiando? No, no ¿Cómo? No, no ¿Seguro? Para nada, para nada Me cuentan cosas y otras son suposiciones ¿Suposiciones? ¿Por qué no suponés vos sola, Diego? Porque también que vos me cuentes las suposiciones que tenés sobre mi vida Me parece que no es correcto, ¿no? Lo que tengo tuyo, no sé si te acordás, es un video Que si lo saco te entierro con ropa Ah, ¿tenés el video? Sí Ah, qué bueno, ¿sabés? ¿Fotos no tenés? Porque estamos necesitando, como, viste Nos vamos a casar con Laura Para la fiesta, una que queremos hacer como vos Hay, no sé, un video, algo Ah, mira Sí No me digas Sí, 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 nos vamos a casa Bien